Entonces tenemos a Gavir González, Ancho Rodríguez y Carlos Pereiro Carlangas. Hola. Un aplauso para ellos, por favor. Dos novedades, Carmiña. Dos novedades, Carmiña. ¿Nos hemos venido arriba diciendo esto de que Galicia mola mucho o no? Bueno, yo creo que estáis en lo cierto. Estáis contrastando información. Sí, ¿no? Por eso os hemos traído. O sea, ya luego podemos ponernos a flipar, pero esto es información contrastada. A ver, yo... Sale en OK diario. Yo he comido con vosotros y os flipáis siempre con Galicia mucho. Yo no, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Ahora no. Ahora no. Quiero que haya dejado vendidos. No, no, no. Yo no me flipo con Galicia, ¿eh? No. No, no. La odias. No, no es odio, tío. Es... No es odio. Es pereza. No sé cómo decirlo. Sí. Sí, tengo cierto... Nos está quedando de puta madre el día de Galicia, amigos, ¿eh? Sí. A ver, no, no. Vamos a... Porque haya un gallego que no está eufórico con Galicia tampoco pasa nada. Claro. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Nada, no sé. Es como que no... A mí no me cuaja. No sé cómo explicarlo. Es que tampoco quiero quedar de rancio, ¿sabes? Se llama Buenismo Bien el programa. Sí. Igual podéis llamar a Benedita otra vez y... Pensamos aquí al rato, ¿eh? Nosotros que pensábamos que veníamos a Cáritas... Claro, vosotros... Nos están plantando. Igual Benedita está hablando, ¿eh? Pero la hemos colgado ya. A mí me flipa llevar en el carne de identidad que soy de Galicia, me flipa Galicia, pero me raya mogollón estar todo el rato hablando de Galicia. Pues lo hacéis, ¿eh? ¿Quién? Qué mal, tío. A mí me raya tela. Y que además me hagan el chiste de que eres de Cádiz, pues me raya que flipas. Eso no te lo he hecho yo, hombre. No, ya, pero porque tú eres gallego. Si me lo haces tú, ¿sabes? En ese sentido, creo que el sentimiento hay que llevarlo por dentro y expresarlo cuando apetece, no todo el puto rato. Pues os hemos traído para que lo expreséis, así que expresarlo. No, yo tengo solo rechazo, lo siento. Lo voy a decir claramente. A mí el graciñas, ¿sabes? El graciñas me molesta. ¿Y la comida la odias? Depende. Ahí le cuesta más. Bueno, pero eres gallego. Si me dices, si a la comida, por ejemplo, el rapaz es que eres de una tapiña, ese yo me quiero morir cada vez que escucho ese. ¿Pero la tapiña la quieres o no? Depende. Qué bárbaro. A ver, yo soy el único que está siendo sincero, pero él... ¿También te pasa a ti? No, no, no. El rechazo es común. Dejadme expresarme por mí mismo, ¿eh? Novedades carmillas se separan después de estar bien. Depende de la zona también de Galicia. Yo soy muy defensor del norte de Lugo, por ejemplo. Que ahí estamos un poco aislados. Y de ahí para abajo, yo no me asocio con nadie. O sea, es una franja muy corta de Galicia la que tú defiendes. Porque el norte de Lugo ya es mal. Hemos traído a un nazi. Un nazi del norte de Lugo, ¿no? Sí, sí. Todo lo demás, mierda. Sí, no es lo mismo. Fuera del norte de Lugo, lo demás es una puta mierda. No, a ver, ¿se puede decir que Galicia mola y que no mola solo el norte de Lugo? No, ya le he dicho que es un nazi. Pero se puede decir eso, ¿no? Que mola el norte de Lugo. ¿Tú esto lo quieres decir? Sí. Norte de Lugo, a favor. Creo que se puede ser todavía más localista. ¿De dónde soy? Siempre. Sí, sí, sí.